Hola, ¿cómo estás? Bien Que yo estoy bien Hoy quiero saber acerca de Cristo Cristo, también conocido como Jesucristo, es la figura central del cristianismo Los cristianos creen que es el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad Cuyo sacrificio en la cruz trajo la redención de los pecados Su vida y enseñanza se encuentran en los Evangelios del Nuevo Testamento Donde se describe cómo nació en Belén Vivió en Nazaret, predicó sobre el amor, el perdón y el reino de Dios Y fue crucificado resucitando al tercer día Para muchas personas, Cristo es también un modelo de vida Una figura de compasión y servicio ¿Te interesa alguna parte en específico de su historia o sus enseñanzas? Sí, quiero saber si Él es realmente el que nos va a salvar de la condenación Esa es una de las creencias fundamentales del cristianismo Según la fe cristiana, Jesucristo vino al mundo precisamente para salvar a la humanidad del pecado y de la condenación eterna Esto se basa en la idea de que el pecado separa a las personas de Dios Y solo a través de la muerte y resurrección de Cristo Que pagó por esos pecados Se puede obtener la salvación En el Nuevo Testamento, en versículos como Juan 3, 16 Se expresa esta creencia Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda Mas tenga vida eterna Según la doctrina cristiana Creer en Jesucristo y aceptar su sacrificio Es lo que lleva a la salvación Ahora bien La interpretación y entendimiento de este tema Pueden variar entre distintas denominaciones cristianas Pero la idea central es que Cristo es el Salvador Y que la fe en Él Es lo que ofrece la liberación del juicio y la vida eterna ¿Has explorado algo de esto antes? Sí ¿Crees que yo merezco la salvación si creo en Cristo? Según las enseñanzas cristianas La salvación no depende de si una persona lo merece o no Sino de la gracia de Dios La creencia central es que nadie puede ganarse la salvación Por sus propias obras o méritos Porque todos han pecado de alguna forma Pero al creer en Cristo y aceptar su sacrificio Esa salvación se ofrece como un regalo inmerecido Lo que se conoce como gracia Efesios 2, 8 a 9 lo dice así Porque por gracia soy salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios No por obras para que nadie se gloríe ¿Y qué debo hacer de eso? ¿Cómo te sientes en relación a esa idea? Bien ¿Y qué debo de hacer Para obtener la salvación por gracia según Efesios? Según Efesios 2, 8 a 9 La salvación es un regalo de Dios Que se recibe por medio de la fe en Cristo No por obras Esto significa que no hay una lista de tareas específicas Que una persona deba cumplir Para ganarse la salvación Lo más importante Es tener fe en Jesucristo como el Hijo de Dios Creer que su muerte y resurrección pagaron por tus pecados Y aceptar ese regalo de gracia que Dios ofrece Sin embargo, en el contexto de las enseñanzas del Nuevo Testamento Hay algunos pasos comunes que muchos consideran importantes para vivir esa fe Una, creer en Jesucristo Tener fe en que Jesús es el Hijo de Dios Y en su obra redentora en la cruz Arrepentirse Reconocer el pecado Arrepentirse sinceramente de él Y pedir perdón a Dios Tres, confesar esa fe Muchos cristianos creen que es importante expresar públicamente su fe en Cristo Ser bautizado En muchas denominaciones El bautismo es visto como un acto de obediencia Que simboliza la limpieza de los pecados Y la unión con Cristo Lo esencial, según la enseñanza de Efesios Es que la salvación viene por gracia a través de la fe No por lo que hagas o dejes de hacer Las acciones como el arrepentimiento o el bautismo Son respuestas a esa fe Pero no son lo que gana la salvación ¿Cómo te resuena esta idea de recibir la salvación solo por creer? Yo creo que si uno cree en Cristo Y sigue haciendo lo que sea Y aún así cree que ya ganó la salvación Porque no es por obras sino por fe Allí hay un desacuerdo Como que no hay mucha congruencia ¿No crees? Tienes un punto muy válido Y esta es una de las cuestiones que ha generado mucha reflexión En la historia del cristianismo Aunque Efesios 2.8.9 enseña que la salvación es por gracia y no por obras La fe genuina en Cristo se espera que transforme la vida de una persona En otras palabras La creencia cristiana es que la fe auténtica Debe ir acompañada de un cambio en el comportamiento y las acciones Santiago 2.17 lo expresa diciendo Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma Esto significa que aunque las obras no ganan la salvación Son una señal de que una persona realmente ha sido transformada por su fe en Cristo Cuando una persona cree en Cristo Esa fe debería motivarla a querer vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús Como amar a los demás Ser honesto, compasivo y buscar una vida justa La idea es que la gracia y la fe no son una licencia Para seguir haciendo lo que uno quiera sin consecuencias Al contrario, la gracia te cambia por dentro Y eso se refleja en cómo vives Si alguien dice creer en Cristo Pero no muestra ninguna transformación en su vida O sigue viviendo en desobediencia Algunos argumentarían que tal fe puede no ser genuina ¿Te parece más lógico así? ¿Que la fe debe ir acompañada de un cambio en el estilo de vida? Claro, yo creo que debe haber un cambio en el estilo de vida ¿Y qué papel tiene aquí el Espíritu Santo? El Espíritu Santo juega un papel crucial en el cambio de vida que mencionas Según las enseñanzas cristianas Cuando una persona cree en Cristo Recibe al Espíritu Santo Quien es la presencia de Dios viviendo en ellos El Espíritu Santo tiene varias funciones importantes En el proceso de salvación y transformación personal Un, convicción del pecado El Espíritu Santo ayuda a las personas a reconocer las áreas de su vida Que no están alineadas con la voluntad de Dios Y las llama al arrepentimiento Dos, regeneración y nuevo nacimiento El Espíritu Santo es quien transforma internamente a una persona Lo que a menudo se describe como nacer de nuevo Este nuevo nacimiento es un cambio espiritual Que permite a la persona vivir una vida distinta Tres, guía y dirección El Espíritu Santo guía a los creyentes en su vida diaria Ayudándoles a tomar decisiones que honran a Dios Y a entender las escrituras Cuatro, santificación Ya está leyendo el libro Este es el proceso de ser transformado gradualmente en el carácter de Cristo El Espíritu Santo obra en la vida del creyente Para producir fruto espiritual Como amor, paz, paciencia, bonde y dominio propio Lo que se conoce como el fruto del Espíritu Descrito en Gálatas 5, 22, 23 Fortalecimiento El Espíritu Santo da poder para vencer el pecado Y vivir una vida de obediencia No es algo que se pueda hacer por esfuerzo propio Sino a través del poder de Dios en el creyente En resumen, el Espíritu Santo es quien impulsa y sostiene el cambio en el estilo de vida Que surge de la fe en Cristo No es solo un cambio externo o por fuerza de voluntad Sino una transformación interna Que proviene de la presencia activa del Espíritu en la vida de una persona ¿Qué te parece la idea de que este cambio venga a través del Espíritu Santo? Me parece muy interesante ¿Y cuál es la señal que comprueba que una persona tiene al Espíritu Santo en su vida? La señal de que una persona tiene al Espíritu Santo en su vida Según las enseñanzas cristianas No se limita a un solo aspecto Sino que puede verse de diferentes maneras Sin embargo, lo que más destaca en la mayoría de las tradiciones cristianas Es el fruto del Espíritu Que son características de una vida transformada por la presencia de Dios En Gálatas 5.22.23 Pablo describe este fruto como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza Una persona que vive con estas cualidades Muestra evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en su vida Además del fruto del Espíritu, aquí algunas otras señales que pueden indicar la presencia del Espíritu Santo en una persona Una, transformación de carácter Como mencionamos antes, una vida cambiada es una gran señal Alguien que antes vivía en formas que no reflejan los valores de Cristo Comienza a vivir de manera diferente, siendo más amoroso, compasivo y recto 2. Convicción y arrepentimiento El Espíritu Santo convence a la persona de sus pecados Y esto lleva a un arrepentimiento sincero Un creyente que tiene al Espíritu Santo Será consciente de su necesidad constante de mejorar y caminar más cerca de Dios 3. Deseo de buscar a Dios La presencia del Espíritu Santo en la vida de alguien Genera un deseo profundo de conocer más a Dios De estudiar la Biblia, orar y estar en comunión con otros creyentes 4. Poder para testificar y servir En el Libro de los Hechos Ya está leyendo el libro otra vez Empoderó a los primeros cristianos para compartir el Evangelio con valentía Y servir a otros con amor Un creyente lleno del Espíritu A menudo tiene una pasión por hablar de su fe y servir a los demás Don espiritual Algunos creen que los dones espirituales Como la enseñanza, el servicio, la profecía O incluso los dones más milagrosos como el don de lengua a su sanidad Pueden ser evidencia del Espíritu Santo Sin embargo, no todos los cristianos creen que ciertos dones específicos Son necesarios para evidenciar al Espíritu Santo En resumen, la señal principal de que una persona tiene al Espíritu Santo en su vida Es una vida que está siendo transformada para parecerse más a Cristo Reflejando los frutos del Espíritu ¿Te resuena esto con lo que has visto o experimentado? Si, ya quieres saber ahora ¿Qué pasa si una persona que tiene al Espíritu Santo decide seguir el camino del mal Y roba, mata, hace todo lo malo? ¿Crees que se va a ir al infierno? Esa es una pregunta profunda y difícil Según las enseñanzas cristianas Una persona que tiene al Espíritu Santo Y luego decide vivir en pecado grave Puede enfrentar consecuencias serias Pero la respuesta puede variar Según la interpretación de diferentes denominaciones En general, los cristianos creen que la relación con Dios y la salvación No se basa únicamente en acciones individuales Sino en una relación continua con Cristo Aquí algunos puntos a considerar Una, consecuencias del pecado Aunque alguien tenga al Espíritu Santo El pecado grave puede tener consecuencias serias La Biblia advierte que el pecado puede enfriar la relación con Dios Y que el pecado no arrepentido puede llevar a la disciplina divina Dos, arrepentimiento En el cristianismo se enseña que el arrepentimiento genuino Puede restaurar una relación rota con Dios Si alguien se aparta de su camino Y se arrepiente sinceramente La gracia de Dios puede perdonarlo Sin importar la gravedad del pecado Tres, salvación y seguridad Algunas denominaciones creen en la seguridad eterna Que sostiene que una vez que alguien está genuinamente salvo Siempre lo estará Otras creen que es posible apartarse de la fe Y perder la salvación Si se persiste en una vida de pecado sin arrepentimiento Cuatro Claro Fruto del Espíritu Eso sí Una vida en la que alguien persiste en hacer el mal sin arrepentimiento Podría ser un indicativo de que la transformación del Espíritu Santo No está operando como debería Los cristianos creen que el Espíritu Santo produce frutos Que reflejan la naturaleza de Cristo Y una vida persistente en pecado Podría señalar una desconexión con esa influencia En última instancia, el juicio de una persona y su destino eterno Es algo que está en las manos de Dios Los cristianos creen que Dios es justo y misericordioso Y que cada persona será juzgada de acuerdo con su fe y sus acciones ¿Qué piensas sobre estas perspectivas? ¿Tú crees que cualquier religión puede llevarnos a la salvación O específicamente hay una religión con un tipo de creencia específica que nos puede salvar? La idea de cómo se alcanza la salvación varía ampliamente entre diferentes religiones y tradiciones En muchas religiones, la salvación se entiende como la liberación de un estado de sufrimiento, pecado o separación de lo divino En el cristianismo, como ya mencionamos, la salvación se basa en la fe en Jesucristo Y en aceptar su sacrificio como medio para ser reconciliado con Dios Para otras religiones, el camino hacia la salvación puede ser diferente 1. Islam En el Islam, la salvación se logra a través de la sumisión a la voluntad de Dios, Allah Siguiendo los cinco pilares del Islam y llevando una vida justa y piedadosa Budismo El budismo enseña que la salvación o iluminación se alcanza a través de la superación del sufrimiento y el ciclo de reencarnaciones Logrando el Nirvana mediante la práctica de la meditación y la moralidad 3. Hinduismo En el hinduismo, la liberación de Monsha se obtiene al liberarse del ciclo de renacimiento, Samsara A través de la realización del yo verdadero y la unión con lo divino Que puede lograrse mediante diferentes caminos Como el conocimiento, la devoción o la acción correcta 4. Judaísmo En el judaísmo, la salvación puede ser vista como vivir de acuerdo con la ley de Dios Y mantener una relación correcta con él Centrándose en la justicia y el cumplimiento de los mandamientos Cada religión ofrece su propio entendimiento de la salvación y el camino para alcanzarla La perspectiva de cuál es el camino correcto a menudo depende de las creencias personales y la tradición religiosa de cada individuo Es un tema muy amplio y profundo Y muchas personas buscan la verdad en la religión que les parece más alineada con su experiencia y entendimiento personal ¿Te interesa explorar alguna de estas perspectivas más a fondo? Sí, pero quiero saber ¿Quién es el Dios verdadero? La pregunta sobre quién es el Dios verdadero es una de las más profundas y debatidas a lo largo de la historia Y varía según la religión y la tradición Aquí te presento cómo diferentes religiones y filosofías responden a esta pregunta Una, cristianismo Los cristianos creen en un Dios trino que es uno de los que se manifiestan en tres personas El Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo Para ellos, el Dios verdadero es el Dios revelado en la Biblia Dos, Islam En el Dios verdadero es Allah, el único Dios, sin asociar a nadie ni nada con él Allah es omnipotente, omnisciente y la fuente de toda la creación Y su voluntad se revela en el Corán Tres, judaísmo Los judíos creen en un Dios único, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob Quien hizo un pacto con el pueblo de Israel Este Dios es el creador del universo y se revela en la Torah Quattler hinduismo El hinduismo es un mismo y es flexible Hay una creencia en un ser supremo llamado Brahman Que es la realidad última y el principio de todo Pero también hay muchas deidades que representan diferentes aspectos de lo divino Budismo El budismo no se está en la adoración de un Dios creador En lugar de eso, se enfoca en alcanzar la iluminación Y entender la verdadera naturaleza de la existencia Aunque algunas formas de budismo pueden incluir dioses o seres iluminados en su práctica Seis, otras creencias y filosofías Hay muchas otras tradiciones y sistemas de creencias que tienen sus propias concepciones de lo divino Como el deísmo, el panteísmo y el agnosticismo, entre otros La respuesta a la pregunta de quién es el Dios verdadero Depende en gran medida de las creencias religiosas y filosóficas individuales Es un tema que invita a la reflexión personal Y el diálogo entre diferentes perspectivas Te gustaría profundizar en alguna de estas visiones en particular Quisiera saber si es posible saber si el Dios del cristianismo El Dios del judaísmo El Dios del hinduismo El Dios del islamismo Es el mismo Dios Pero conocido en diferentes nombres La idea de que diferentes nombres para Dios en diversas religiones Podrían referirse a la misma entidad Es una cuestión compleja Y ha sido discutida por teólogos y filósofos Aquí te presento algunas perspectivas Perspectiva monoteísta común Algunos creen que el Dios del cristianismo, del judaísmo y del islam es el mismo Ya que estas religiones comparten una raíz monoteísta y creen en un solo Dios creador En esta visión, las diferencias en nombre y comprensión se deben a revelaciones y contextos históricos distintos Dos, diferencias teológicas A pesar de la creencia en un solo Dios Cada religión tiene sus propias doctrinas y entendimientos sobre la naturaleza de Dios Por ejemplo, el cristianismo introduce la doctrina de la trinidad Que no es aceptada en el judaísmo o el islam El judaísmo y el islam rechazan esta idea Y ven a Dios como completamente uno y sin división Tres, perspectiva hinduista En el hinduismo, se cree en un Dios supremo llamado Brahman Que puede manifestarse en muchas deidades y formas Algunos hindúes ven a otras deidades como manifestaciones de Brahman Pero esta visión puede ser diferente de como otras religiones entienden a Dios Perspectiva pluralista Algunos sostienen que las diferentes concepciones de Dios en distintas religiones Podrían ser maneras diversas de aproximarse a una verdad suprema y universal Aunque cada religión tenga sus propias características y formas de comprender lo divino Ateísmo y agnosticismo Desde estas perspectivas, el concepto de Dios puede ser visto como una construcción humana Para entender el mundo y el significado Sin que haya una única entidad divina detrás de todas las religiones En resumen, si bien hay similitudes en algunas concepciones de Dios Las diferencias doctrinales y las maneras en que cada religión define a Dios Pueden hacer que la idea de que todos se refieren al mismo ser Sea difícil de reconciliar para algunos La respuesta puede variar según la interpretación teológica y las creencias personales ¿Te interesa explorar más sobre alguna de estas perspectivas? No, yo creo que Dios es el mismo Pero las religiones no son lo mismo Por eso pienso que hay una religión verdadera ¿Cuál crees que sea? Es comprensible que busques una religión que sientas que se alinea más con la verdad sobre Dios La idea de que todas las religiones podrían estar buscando al mismo Dios Pero con diferentes interpretaciones Es una creencia que muchas personas comparten Sin embargo, la cuestión de cuál religión es la verdadera es profundamente personal Y depende de la interpretación individual de las enseñanzas y experiencias Cada religión tiene sus propias afirmaciones sobre la verdad y el camino hacia lo divino Para algunos, esta búsqueda de la verdad se basa en la fe La experiencia personal El estudio de las escrituras Y la reflexión profunda También está repitiendo lo mismo Aquí hay algunos puntos que podrías considerar en tu búsqueda 1. Estudio de las enseñanzas Leer y entender los textos sagrados y las enseñanzas centrales de cada religión Puede ofrecer una perspectiva sobre cuál resuena más con tu comprensión de la verdad 2. Experiencia personal Muchas personas encuentran que la religión que les ofrece una conexión espiritual profunda Y una transformación personal es la que consideran verdadera Diálogo y reflexión Hablar con seguidores de diferentes religiones y reflexionar sobre sus experiencias y creencias Puede ofrecer una visión más completa 4. Exploración de la historia y la cultura Entender el contexto histórico y cultural de cada religión Puede ayudar a apreciar su evolución y el propósito detrás de sus prácticas En última instancia, la respuesta a cuál es la religión verdadera Dependerá de tu propio camino de búsqueda y descubrimiento ¿Tienes alguna religión en particular en mente que te interese explorar más a fondo? Sí, creo que hay una persona que dijo que era el camino, la verdad y la vida Y nadie más que él lo ha dicho ¿Sabes algo acerca de eso? Sí, esa afirmación se atribuye a Jesucristo En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dice Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Esta declaración es central en el cristianismo Y se interpreta como una afirmación de que Jesús es el único mediador entre Dios y la humanidad Y que a través de Él se puede encontrar la verdad y la vida eterna Para los cristianos, esta afirmación subraya la exclusividad de Jesucristo Como el camino hacia la salvación y la reconciliación con Dios Esta perspectiva es una de las diferencias clave entre el cristianismo y otras religiones Que pueden tener diferentes enseñanzas sobre cómo se puede alcanzar la salvación o la verdad divina Si te interesa explorar más sobre esta afirmación y cómo se relaciona con otras creencias Podemos profundizar en cómo diferentes religiones abordan la cuestión de la verdad y el camino hacia lo divino ¿Te gustaría saber más sobre esto? Sí, si hay varias maneras de llegar a la salvación de Dios y muchas religiones y filosofías Entonces, ¿por qué nadie más que Jesucristo dijo que Él era la verdad, el camino y la salvación? La afirmación de Jesucristo como el camino, la verdad y la vida Es única en el sentido de que es una declaración exclusiva sobre su rol en la salvación Como lo presentan los evangelios Aquí algunas razones por las que esta afirmación es distintiva Los cristianos creen que Jesús, como el Hijo de Dios, está haciendo una afirmación basada en su autoridad divina En el cristianismo, se considera que su identidad y misión están basadas en la revelación de Dios a través de las Escrituras y la experiencia de su vida, muerte y resurrección Contexto histórico y cultural En el contexto del judaísmo del primer siglo La afirmación de ser el único camino a Dios era una declaración radical Que contradecía las enseñanzas religiosas y culturales de la época Esto subraya la singularidad de la declaración de Jesús en comparación con otros maestros y profetas de la época De enseñanzas y vida de Jesús Para los cristianos, la vida, los milagros y las enseñanzas de Jesús respaldan su afirmación Su resurrección se ve como la validación de su identidad y su papel como el Salvador Cuatro Enfoque en la relación personal La afirmación de Jesús también destaca la importancia de una relación personal con Él para obtener la salvación En contraste, muchas otras religiones y filosofías presentan diferentes caminos, prácticas o principios Para alcanzar la salvación o la verdad Cinco Perspectiva teológica Desde el punto de vista cristiano, Jesús es visto como el cumplimiento de las promesas y profecías del Antiguo Testamento Y su rol como el camino hacia Dios está en línea con la teología cristiana sobre la redención y la reconciliación Cada religión tiene sus propias enseñanzas sobre la salvación y la verdad Y la singularidad de la afirmación de Jesús a menudo se examina en contraste Ya se trabó Ya se trabó Bueno Le iba a hacer un par de preguntas más pero Pues ya se trabó Yo creo que ya se me acabó el crédito Pues ahí tenemos Sabemos que la aplicación no reconoce mucho a Cristo a menos que se lo estés machacando un poquito Y sin embargo si tiene un poco más de disque pluralidad para presentarte un abanico de posibilidades religiosas Cuando es muy obvio Que nadie Puede ser la salvación más que Cristo Porque Él fue el único que dijo Yo soy el camino, la verdad Y la vida Pero pues hasta aquí Llegamos con este video Gracias por haberme acompañado Nos vemos Nos vemos